Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero digo a casa de la noche La molesto ya reglamos Mamadou Silla Is nog maar 23 jaar Maar hij heeft al een boeiende weg afgelegd Hij wordt geboren in Senegal Maar op zijn tiende verhuist Hij verhuist naar Spanje Waar zijn vader op dat moment al werkt Ik had al mijn vader hier Toen ging ik in Senegal Met mijn vader Mijn soeur en mijn vrouw Na drie jaar te voetballen bij de plaatselijke club Komt zijn grote droom uit Hij mag naar La Masia De jeugdacademie van het grote FC Barcelona Als je bent in een centre de formation Como Barcelona Je bent een heel groot team Dus ik denk dat je veel tekenen Ik denk dat je veel tekenen Ik denk dat je veel tekenen Dus ik denk dat je een goed idee Je bent in de hoogte En quelque sorte je moet een goed idee Je bent met een goed idee con mucha calidad. En finalmente, el fútbol requiere mucho más calidad. En su joven traece en su voedadilla. En su 12ª juega ahora para el Barça grande. Si se queda tranquilo, si no hace la gran parte, lo ve un juego muy interesante porque el juego tiene mucho calidad. Así que yo no he recibido mucho tiempo porque la distancia no es fácil. Pero según lo que me dicen, el fútbol me dice que es un gran talento. Todos juntos, vamos a intentar ponerlo en el camino y lo consejamos. Para que un día, ¿por qué no? El fútbol va a ser profesional y quizás vamos a jugar juntos. Gracias, yo les voy a d'abord gozar, voy a ver. Es un marmolade de framboise, ríse, fraise en la violeta. ¡Verdad! ¡Verdad! Son padre es un gran ejemplo. Él moedita él a para creerlo, pero él es siempre muy crítico. Siempre, cuando el mal se ve, me dice... Yo pienso que esto ha hecho mal, así que no hay problema. Él me dice que es para mi bien. Es como si yo no he jugado mal, él me dice que ha jugado bien. Es un placer de ser tu hijo. Pero si no, él es crítico. Él dice que ha hecho mal, ha hecho mal, que puede mejorar. Así que es eso. Cuando yo llegué de Barcelona, todo se volvió en se volvió en se volvió. Así que yo pensé que tenía una decisión. Yo pensé que el fútbol... Yo pienso que no es una buena decisión que he tomado. Aunque después llegué. Pero yo pienso que siempre hay que tener un plan B. Así que, sobre todo, estudios, es fundamental para la vida de alguien. El plan A es muy bueno. Sila quiere y va a jugar en va a jugar. Aanbiedingen de Rusia, Turquía o China no dicen nada. Mi objetivo ahora es ir al más largo posible en mi carrera futbolística. Si no era así, habría que signarse en el año pasado. En otros clubes que me daban mucho dinero. Pero después, como dije, no he escuchado las ofertas. Porque me decía que no me interesaba. Quiero estar en Europa. Quiero ir al más largo posible en mi carrera. Para mí, el dinero no es el más importante ahora. Si quieren estar en ese día, pues está en el día de peregrado. Es ya lo así. En lo meten. Y, pues, estoy marcando en el día de peregrado. Mientras que estamos en el día de peregrado, hacer unas salas de peregrado en los espectadores de chines. Así que ahora, cuando estamos enverteniendo, los espectadores de chineses. Así que. Bueno. Bien. Una carrera, estudé también legales en la educación legal. En 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 eno, en 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 en. y trabajar en de fitness. Competitieweek, cuarto de vier. En als teamactiviteit, kleine teamactiviteit, zijn wij aan het KUMMEN! ¿Quién está a ganar, Bella? Die suckels están a ganar, pero nosotros vamos a ganar. No, no, no. 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 die de vledij aan het klaarleggen is. Mia? Zwaaien? En Shari, speelster van onze Super League, die aan het helpen is. Ik zou nog hardens mediums moeten doen, maar dan moet ik nog hardens super. Oké, het is techniektraining en altijd worden er twee speelsters van de Super League gevraagd om techniektraining te geven aan de kleinste meisjes. En dat gaan we dus nu doen. Dus... Allee, come on. Tempo. Meisjes. Goed meisjes. Jullie brengtjes van hier op de grond. Hoe was de vorige oefening? Lastig? Sneeuw. Hoe lastig vond jij de training? Het is redelijk zwaar en zwaar. 114. Ja. Wat is uw huile aanslag? 147. Oké. Tot morgen. Tot morgen. Salut. We zijn nu aan het terugkeren van de training. En we rijden altijd met een paar speelsters samen. Omdat wij allemaal in dezelfde buurt wonen. En kijk, dit is onze gezamenlijke parking. We gaan afsluiten elke week met een voetbalquiz. Wie wint, gaat door naar de volgende ronde. Dit keer nemen Samuel Gigot en nieuwkomer Noé Ducenne tegen elkaar op. Naij, tu werens troïck. Noé Ducenne. Geker 1 keer. Je gagne. Le corantias. Santos. Neeerde! Dat getrazed je twee van de paket op. Por favor, por favor de Everton. Buen, es grande. Ah, sí, es 2 metros. ¿Cómo es? Ah, sí. Samuel Gigot puso por la quarta final. Quien es el protagonista, se ve ene otra vez. Gracias a todos. Gracias por ver el video.